Este es el segundo arrecife más grande del mundo, el mesoamericano. Empieza en Cabo Catoche, el primero y más grande es Australia. Este es más completo, está menos explotado. Los tiburones acá los encontramos en el arenal. Está a 23 metros de profundidad y es porque antiguamente los pescadores soltaban ahí el descarte de las pesqueras. Y ahí siempre el tiburón ha sabido que ha tenido algo de alimento. Son tiburones toro, hembras preñadas que vienen a parir los machos. Se quedan en el norte de la península de Yucatán. A todos los buzadores los tiburones nos fascinan, nos fascinan su majestuosidad. Son animales que llevan sin evolucionar 100 millones de años porque ya son perfectos y adaptados para el lugar en el que ellos viven. Es un bicho de aproximadamente 3 metros y 300 kilos. La fama que tienen los tiburones es mentira. ¿Cuántos ataques hay de tiburones? Son mínimos. Es mucho más fácil que te caiga un rayo a que te muerde un tiburón. No es esa bestia que conocemos todo de la película del tiburón. Son buenos animales. No son animales que lleguen a atacarlo porque te vean muerdan. Es un animal muy noble. La playa del Carmen es pionera en la seguridad con los tiburones. Se protege al animal, sobre todo el interés es proteger al animal. Bajamos con tan poco alimento como para no cambiarles el ciclo y no alterarlos. Los vemos a una distancia de 4 o 5 metros, estamos junto a ellos, tú lo estás viendo tranquilo. No quiere saber nada de nosotros, él está en su medio, él está en su ambiente. Simplemente no hay que molestarle, no hay que hacerle nada. Cualquier animal que sea provocado se enfadará, el tiburón no ocurre lo mismo. Tú bajas a ver el tiburón, lo ves en su medio y te quedas maravillado. Es una experiencia totalmente recomendable. ¡Suscríbete al canal!